Pío, 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 pío. Hola, pollito. Hola, amiguitos. Hoy, pollito, ¿qué haces por aquí hoy? Bueno, es que yo tengo hambre y tengo mucho frío. Y estoy buscando a mi mamá, la gallina. ¿Han visto a la gallina, mi mamá? Eh, no, no la he visto. ¿Ustedes la han visto? Es que, sí, mi mamá me acurruca bajo sus dos alas y yo duermo hasta el otro día. Ay, qué lindo, así te acurruca, así. Sí, así me acurruca, así. ¿A usted, a su mamá, lo acurrucan mucho? Sí, qué bueno. Gracias, pollito. Bueno, tú estás aquí porque hoy vamos a aprender la canción de los pollitos en el piano. Uy, a mí me gusta mucho el piano. Mira cómo yo lo toco. Así. Pollito, bueno. Vamos a ver si los niños pueden aprender a tocar los pollitos. ¿Sí? Y tú lo escuchas. Ok. Chao. Bueno, pollito se va y nosotros vamos a aprender cómo tocar la canción de los pollitos en el piano. Así. Do, re, mi, fa, sol, sol, la, 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 sol, sol, fa, 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 mi, mi, re, re, sol, sol, do, do. Entonces, es muy fácil porque vamos a subir, es como si los pollitos van subiendo una escalera, ¿verdad? Desde do vamos para arriba, así, uno por uno, pasito a pasito. Do, re, mi, fa, 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 mi, mi, re, re, sol, sol, do, do. También podemos cantar con la letra. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Ok. Entonces, espero que les guste mucho, que practiquen, que canten cuando tocan y que recuerden siempre poner los dos deditos así, como un piquito de un pollito. Ok. Y cuando toquen con las cinco dedos, así, empezamos con el dedo número uno. Do, re, mi, fa, sol, sol. El cinco va para la, 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 sol, sol. Fa, 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 mi, mi, re, re, sol, sol, do, do. Y así es que usamos los cinco dedos, ¿ok? Entonces, empezamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. el 5 para la 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 sol sol fa 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 mi mi re re sol sol do do y espero que les haya gustado mucho hasta la próxima chao